Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien en su casa, cuidando de su salud y tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Yo soy la profesora Ana Fago de la Escuela Daniel Cruz de Ríos, de la entrada de Nueva Arcade Copán, y en esta oportunidad les invito para que sigan aprendiendo desde su casa. Así que, acentos niños, porque esta vez vamos a aprender mucho. Bueno, tenemos para hoy el tema, los reinos de la naturaleza. Pero antes de empezar, vamos a recordar algunos puntos muy importantes que ustedes aprendieron en grados anteriores. En primer lugar, niños, recuerdan que es un ser vivo. Un ser vivo es todo aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Y también tiene otras características como adaptarse al ambiente, responder a estímulos, la reproducción, la nutrición, etc. Además, ¿saben ustedes qué es una célula? Una célula es la estructura básica de un ser vivo. Es de qué está hecho cada parte que forma a ese ser vivo. Se compara con los bloques o ladrillos que forman una casa. Recordemos también, ¿qué es un organismo unicelular y pluricelular? Un organismo unicelular es aquel que está formado por una sola célula. Y un organismo unicelular es el que está formado por muchas células. Recordemos también que es, ¿a qué reino pertenece el ser humano? El ser humano pertenece al reino animal. ¿Y ustedes creen, niños, que los seres humanos tenemos la capacidad de poder ver a simple vista todos los seres vivos? Pues no. No todos los seres vivos los podemos observar a simple vista. Necesitamos la ayuda de un microscopio para poder observarlos. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema, reino de la naturaleza. Los reinos de la naturaleza es una clasificación de los seres vivos. Y los seres vivos se clasifican en seis reinos. Número uno, reino bacteria. Número dos, reino H.E. Número tres, protista. Número cuatro, reino fungi. Número cinco, reino vegetal. Número seis, reino animal. Vieron, niños, esos son los seis reinos en que están clasificados los seres vivos, dada la gran diversidad de seres vivos que tenemos en la naturaleza. Para poder diferenciar cada uno de los reinos, necesitamos saber las características que se toman en cuenta para clasificar a los seres vivos. Puede ser por el tipo de célula. Y por el tipo de célula los organismos pueden ser eucariotas y procariotas. Eucariotas por la estructura de la célula que tiene un núcleo definido. Y procariotas son organismos que están formados por una sola célula y son células que no poseen núcleo. También una característica es el número de células. ¿Verdad? Como lo mencionamos anteriormente, los organismos pueden ser unicelulares y pluricelulares. También por la forma de alimentación. Los organismos pueden ser autótrofos y pueden ser también heterótrofos. Autótrofos porque tienen capacidad de fabricar su propio alimento. Heterótrofos porque necesitan de otros seres para poder nutrirse. También podemos tomar en cuenta el lugar donde viven. Por ejemplo, el agua, el aire, el suelo. Y también su función en el ecosistema. Continuamos con el reino bacteria. El reino de las bacterias, como ya su nombre lo dice, incluye bacterias. Son procariotas, son unicelulares, son de vida libre, son microscópicas. Algunas causan enfermedades y otras son beneficiosas para el organismo de los animales. Presenta marifomas como ser cocos, asilos, espirilos y viviones. Este reino de los niños es muy importante porque son los que convierten la bacteria orgánica en inorgánica. Continuamos con el reino archaea. Estos organismos son unicelulares. Son diferentes a las bacterias debido a su estructura. Vive en ambientes salinos, son anaeróbicas, comunes en el tracto digestivo de los animales y ambientes pantanosos, microscópicos y procariotas. Estas son las características del reino archaea. Son parecidas a las bacterias pero difieren en su estructura. Igual poseen las formas características de las bacterias. El reino protista, estos son organismos eucariotas. O sea, su forma de célula es más compleja. Son unicelulares unos y multicelulares otros. Viven la mayoría en el agua, otros son parásitos. Aquí se encuentran las algas y protostobos. Un ejemplo son las amebas, las eulenas. Continuamos con el reino fungico. Son organismos heterótropos formados por esporas. Significa que son organismos que se alimentan de otros seres vivos. Que poseen paredes celulares, se localizan en ambientes húmedos, cálidos y con poca luz. Existen algunos que son comestibles, son medicinales como el de la penicilina. Se encuentran aquí los hongos, los famosos hongos de sombrero y también lo que son las nevaturas. El reino vegetal, el gran reino vegetal son estos organismos multicelulares, son eucariotas, poseen clorofina, ¿verdad? Que es una sustancia verde formada de cloroplastos que se encuentra en cada una de las células vegetales. Son autótrofos porque pueden fabricar su propio alimento, absorben dióxido de carbono y son productoras de oxígeno para los seres vivos. Continuamos con el reino animal. Los organismos del reino animal son multicelulares, eucariotas, heterótropos. Se incluyen desde insectos, gusanos, invertebrados, hasta los seres vertebrados como el hombre, la vaca, la ballena, etc. Bueno, estos son los seis reinos, ¿verdad? Cada uno tiene una característica diferente y por eso lo difiere, ¿verdad? En estos grupos vamos a concluir con que todos los seres vivos tienen una función muy importante en lo que es el ecosistema. También los alimentos poseen microorganismos que pueden ser endógenos que ya están presentes en los alimentos y exógenos que se transmiten durante la manipulación. Debemos conservar los alimentos para evitar la descomposición. Bueno, espero que hayan aprendido mucho. La tarea, ustedes van a elaborar un cuadro comparativo donde van a escribir cada uno de los reinos, van a escribir las características y van a colocar una ilustración de un ejemplar de cada uno de estos reinos. Muchas gracias, gracias por su atención y hasta la próxima.